Y lo prometimos al principio del programa, para nosotros es un lujo tener acá, nada menos que a Juanse, líder de los ratones paranoicos. Juanse, ¿cómo estás? Gracias por venir. Gracias a ustedes, bien. Hace rato no venías por Tucumán, ¿no? No, no lo puedo recordar bien. Hoy mientras caminaba trataba de pensar en eso, pero no lo recuerdo. Pero vine, ¿eh? Muchas veces. Lo tuvimos como solistas un par de veces y... Y muchas veces vine y ustedes me hicieron enterar. Sí, sí estuvimos, estuvimos presentes en una famosa fecha que se hizo para una famosa empresa de celulares que tocaron ese día. ¿Tocamos en un estadio, no? Sí, en un estadio. Ahí, sí. Y de ahí, bueno, pero con Paranoico, 10 años que no estaba acá. Con los Paranoico, sí. Hace mucho. Más de 10 años. El público en Tucumán es bastante exigente y extraña un montón de eso. Bueno, nosotros también somos exigentes con el público. Sí, y es como contar un poco de este tour que anda andando vueltas por todos lados. Bueno, es un poco general esa expresión. Pero sí, se puede decir que estamos haciendo un tour que empezó, se llama No Molestar Tour. Y, bueno, hicimos varios puntos del interior del país. Venimos de Durazno, de Montevideo también, de Uruguay. Y vamos completando lentamente un, digamos, un cronograma de fechas que nos dan la posibilidad de estar en unos lugares que nosotros sabemos que hay muy buena audiencia de rock and roll. Bueno, justamente hablando de audiencia de rock and roll, da la impresión que en los últimos años por ahí el rock dejó tener el protagonismo que tenía quizás en los 90 o en los 80. Y ese espacio fue ocupado por otros estilos. Vos desde el rock, ¿cómo evalúas esa situación? ¿Crees que es positivo para el estilo porque vuelve un poco más quizás a las raíces más under o no? ¿Lo ves complicado? A mí que el rock desaparezca no me preocupa. Me preocupa que desaparezca el rock and roll. O sea, si desaparece el rock, mejor. Pero, no, en realidad el rock and roll es un estilo que se viene anunciando ya hace más de 60 años que va a desaparecer. Yo creo que en algún momento puede llegar a desaparecer, sí. Así es. Pero siempre vuelve. Nosotros siempre, mientras estemos vivos, tampoco podemos considerarnos eternos. ¿Y en qué cambió...? Fijate que si vos, en cuanto al día que vos piensas que sos eterno, pumba. ¿En qué cambia ese concepto? ¿Qué concepto? ¿Qué estás diciendo? ¿Por qué crees que...? Cambia porque todos los años aparecen nuevas figuras. Es lógico, nosotros cuando surgimos en el mercado, lo que ellos llaman mercado, ¿no? A ellos me refiero el resto del mundo. Éramos la novedad, digamos. Y bueno, a medida que va pasando el tiempo y las décadas, van apareciendo nuevas novedades. Y eso es razonable. Lo bueno que tiene es que nosotros hemos reunido una serie de hitos en nuestra carrera que han hecho que cuando se complica la cosa, la gente se refugie en artistas como nosotros, ¿no? Claro, claro, claro. Justamente hablando de refugio y... Vos fuiste noticia en los últimos tiempos por, quizás no tanto, sí por lo musical, pero también por una cuestión más espiritual, ¿no? Sí. Hubo una conversión, no sé si hubo conversión o no, pero sí una relación mayor con la fe, con la religión, con lo espiritual. ¿Cómo vivís eso? ¿Eso sigue con la misma intensidad de siempre? ¿Cómo evaluás tu vida hoy a partir de eso? Bueno, sí, yo lo vivo plenamente. O sea, mi encuentro con Dios, con Cristo, es permanente. Evidentemente, también me desenvuelvo en mi vida laboral, como lo hice siempre. Claro. Yo creo que uno puede dar un testimonio de vida no solamente exteriorizando su fe desde el punto de vista de lo que puede parecer como algo clerical, digamos. Sí, sí, sí. Vos lo exteriorizás haciendo lo que hiciste siempre toda tu vida, pero donde se note que hay un cambio en un montón de cosas, en tu aspecto, en tu forma de manejarte. Y bueno, eso sí, realmente lleva, gracias a Dios, un tiempo muy importante y me hace tener muchas más ganas de tocar. Sí. ¿Eso lleva también a que la banda se prepare hoy en día de otra manera como solían prepararse hace tiempo? No, la banda es incorregible. La banda no tiene arreglo. O sea, se va a tratar de adaptar a las circunstancias de cada uno de sus miembros en la medida que pueda. O sea, había un gran artista que decía, todos tenemos algunos problemas, ¿no? Entonces, inevitablemente el mundo está construido de una manera a la cual nosotros tenemos que seguirle la corriente, para decirlo de alguna forma. Y bueno, tratar de que todos entren en contacto con lo que para mí fue un antes y después en mi vida, ¿no? Perfecto. Y hablando de eso y lo artístico, hace poco dijiste y hablaste sobre Spinetta, digamos, y algo que conmovió un montón. Contanos, ¿qué es Spinetta para vos? Bueno, Spinetta es el mejor artista que hubo en el mundo y que hay. Su música dejó plasmada un estilo y una poética únicas, sobre todo en la construcción musical, en lo que es la parte instrumental, en la parte del sonido, en todos los niveles. Entonces, yo siempre digo, me preguntan, recién estaba hablando con él, y yo digo siempre que Lennon hubiera sido asistente de Spinetta, hubiera sido jefe de escenario. Y Papo, vos también tuviste mucha relación con él. Papo sería el chofer. No, no, Papo sería, y bueno, sí. Con el Carpo nos fuimos afianzando como artistas de rock and roll y de blues. Y bueno, yo aprendí mucho de él, él aprendió mucho de todos los blueseros que me hizo conocer. Y hemos compartido todos los escenarios con él, desde Rolling Stones, Aerosmith, The Cult, Kiss, ACDC, qué sé yo. No tengo más banda para hablar de rock and roll, no hablar de qué sé yo. Y hablando de eso, ¿se espera un Rolling Stone 2020? ¿Te ves arriba de ese escenario también para el año que viene? ¿Qué se da? Yo creo que si acceden a la cifra que vamos a enviarles, no da ningún inconveniente tocar con ellos. No hay problema. Sería bueno que... Todo es posible. Sí, es obvio, obvio que sí, pero... Vos lo sabés bien, vos sobre todo. Estuvimos ahí, estuvimos ahí. Es todo posible, sí. Y contando, ¿con qué show nos vamos a encontrar mañana? ¿Qué es lo que tenemos pensado? El show es un show especial porque es un show que está lleno de hits. Por eso estamos acá, estamos en el siglo XXI. Somos un grupo del siglo pasado que sigue tocando sus canciones de siempre. Así que esto no es tango, ni milonga, ni nada que se le parezca. O sea, somos una actualidad contante y sonante. O sea, vivimos renovándonos permanentemente y bueno, y a pesar de que nos gusta escuchar todo tipo de música, nuestra misión es mostrar el rock and roll en el país. Y hablando de eso, todas las bandas tienen como ese párate, ustedes tuvieron también ese párate y después volvieron. Y cuando volvieron se dieron cuenta de que el público seguía siendo mucho más y a través de muchas generaciones y también siendo gente ya con sus hijos a verlo. ¿Qué te genera eso? Y nietos. Y nietos, exacto. No, no, ¿ves? Es que te digo cualquier cosa y me decís que sí. No, ¿cómo los nietos? Pará. Los nietos van a ver a los Stones, eso seguro. Porque yo cuando era chico ya los escuchaba. Pero sí, es emocionante. A veces ves como esa, ¿viste la muñeca rusa esa? Sí, la mamusca rusa. El abuelo, el padre, el hijo. Claro, sí. Y están todos así uno arriba del otro. Y bueno, yo creo que eso es lo que ha transmitido a través del tiempo nuestra música, nuestra energía sobre el escenario, nuestra forma de ver el rock and roll como un arte y un estilo puro. Perfecto. Bueno, muy bien, Juanse, muchísimas gracias por venir. Mañana recordamos... Trajo una guitarra, ¿no? Ah, trajo una guitarra. A ver, se la pasamos a ver si nos toca algo, ¿ver? Vamos. Vamos ahí. Tocá algo, bueno. Así. Tocaron. De laitano. Y eso que lo tuve que cambiar de afinación. Un cachito nada más. Es para una especie de anuncio para... Antes que arranquemos... ¿Querés una muy, muy conocida o algo especial para la Gaceta? Elegí vos. Elegí vos. No, si tengo que poner elegir, pues con la Navi, Isabel, con varias. Y antes que me vaya, te quería decir, vos sos un tipo muy futbolero y el domingo hay elecciones en la Bombonera. ¿Vas por algo? Mirá, yo no opino sobre esas cosas. Lo que sí te puedo decir es que Riquelme es el jugador más importante que tuvo Boca Juniors en su historia. En estadística, en rendimiento y en aparte en trasfondo deportivo como un jugador de excelencia, ¿no? Perfecto. Así que después lo demás es un tema... No estoy, no voy a la casa. Esa es la verdad. Perfecto. No, como futbolero te lo quería preguntar. ¿En serio? Sí. ¿De qué cuadro sos? Y de Boca. Ah, ¿soy de Boca? Te van a agarrar los tucumanos para afuera, vas a ver. De Boca. Y de Estación Experimental. Perdón, muchachos. Bueno, ¿qué hago entonces? Decime. Un tema de lo paranoico con lo que nos debes mañana. Isabel. No, no. No, Isabel no puedo. ¿La nave? La nave tampoco me falta el transporte. Hago esta, mirá. La que quieras, la que quieras. La que quieras. Quisiera que esto dure para siempre. Es verdad que soy una rata de ciudad. Ya tengo religión, tengo ansiedad. Te quiero mirar por el ojo de tu cerradura. Es verdad que soy una rata de ciudad. Muchísimas gracias. Mañana los ratones. Sí. ¿A qué hora? A las 21 horas. Todo el mundo tiene que estar ahí en Club Floresta. En Club Floresta. Gracias, Juanse, por venir. Gracias a ustedes. Un lujo conocerte y charlar con vos y escucharte. Bueno, gracias a vos. Gracias. Gracias.